A 31 años del sismo del 85, la cultura de la prevención y protección ha modificado el pensamiento ciudadano y generado conciencia sobre los procedimientos a seguir ante situaciones de riesgo. Así lo informaron autoridades del Servicio Sismológico Nacional al dar a conocer el trabajo que realiza la dependencia para enfrentar con mejor información los fenómenos naturales. ¿Qué es lo que podemos hacer para saber qué hacer en caso de un sismo? Pues estar preparados, seguir todas las indicaciones de las autoridades de protección civil, los simulacros son muy importantes, pero sobre todo poder construir mejor nuestras viviendas, los edificios, para que puedan ser más resistentes a los sismos potencialmente destructivos. Precisaron que hasta el momento no es posible predecir un sismo, pero que estamos más capacitados para reaccionar. No es posible predecir los sismos. ¿Qué queremos decir por predecir? Predecir un sismo significa dar su magnitud, su tiempo de ocurrencia y su lugar de localización exacta. Eso es predecir un sismo. Predecir en el sentido con el cual lo acabo de decir, no existe hasta el fenómeno, hasta el momento, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Afirmaron que en materia de infraestructura, la edificación de inmuebles se realiza ahora con base al nuevo reglamento sobre la materia que se emitió luego del terremoto del 85. Claro que después de 1985 se modificó el reglamento de construcción del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y a partir del cual se han estado bajo ese reglamento haciendo construcciones mucho más resistentes. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la Torre Mayor, donde se han construido la estructura con amortiguadores que permitan eventualmente disminuir las oscilaciones provenientes de sismos importantes. Luego del balance de lo realizado hasta el momento, dijeron que algo sobresaliente es seguir fomentando los ejercicios de simulacro en todo el país. México es un país altamente sísmico, tenemos historia de sismos importantes y fuertes, sin duda los simulacros hay que tomarlos en serio, porque la práctica hará que en el momento de la crisis respondamos mejor. Si no practicamos, lo más probable es que seamos erráticos en nuestras acciones. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone. Notimex.